Seguimos viendo enfermedades del laboratorio respiratorio infantil y nos vamos a detener ahora en la bronquilitis aguda. Se define bronquilitis aguda como el primer episodio, sobre el primero, de dificultad respiratoria con silancias y de causa infecciosa en un niño de menos de dos años de vida. Todo lo que no encaja en esta definición teórica no va a ser una bronquilitis aguda. En cuanto a su epidemiología destacaremos lo siguiente. Es una enfermedad de un dominio estacional que suele afectar preferentemente durante los meses de invierno, aunque también cursa la epidemia. Desde un punto de vista epidemiológico destacaremos que es una enfermedad de predominio estacional y sobre todo se da la afectación durante los meses de invierno e inicio de la primavera y que el elemento contagiante, el elemento transmisor de la enfermedad va a ser un conviviente familiar del niño que tan solo tiene un catálogo. El hermano mayor, el hermano mayor, el papá, el abuelo, etcétera, etcétera. Por último, para acabar de cerrar la epidemiología de esta entidad destacaremos que el rango etario más afecto oscila entre los tres meses y los seis meses de vida. En cuanto a su etiología cabe destacar que es una entidad evidentemente mítica y que el virus más implicado es el virus respiratorio sencitial. Además de este virus hay otros a tener muy muy presente, por ejemplo el adenovirus, que produce una bronquilitis que al afectar más a un pulmón que al otro y al afectarse, al darse una afectación de naturaleza hiperinsublante se va a llamar hiperinsublación pulmonar unilateral. En cuanto a la etiología de la bronquilitis aguda hay que en primer lugar destacar el virus respiratorio sencitial que es el agente etiológico más frecuentemente implicado en estos procesos y aparte de este habría que tener en mente otros virus, otros agentes virales como el adenovirus, que es responsable de la hiperinsularidad pulmonar unilateral y de cuadros graves de bronquilitis aguda que puedan derivar en bronquilitis obliterante. Desde un punto de vista clínico la bronquilitis aguda nos va a ser presentada en los casos clínicos como lo siguiente. Primero, un paciente de menos de dos años de edad con antecedentes de catálogo de vías altas, con una evolución tórpida de este evolución tórpida hacia la aparición de complicaciones respiratorias como pausa de apnea, ojo, a tener en cuenta sobre todo en los pacientes de menos de un mes, complicaciones respiratorias además de la pausa de apnea como polipnea y como aumento del trabajo respiratorio. Desde un punto de vista de la exploración física, estos pacientes van a presentar rasgos semiológicos expiratorios, sobre todo las silancias, también subcrevitantes, también llamados crevitantes expiratorios, expiración alargada e hipoventilación. Desde un punto de vista diagnóstico, la bronquilitis aguda rige el diagnóstico clínico, pero para documentar etiológicamente la gente que lo está produciendo, podemos solicitar un aspirado asoparíngeo para virus. Una vez hecho el diagnóstico, podemos someter al paciente a tratamiento. El pilar terapéutico fundamental es el oxígeno y además del oxígeno podemos tener presentes otras modalidades terapéuticas como la administración de adrenalina nebulizada, como la administración de broncodilacadores. Ojo, únicamente estos han de ser administrativos en bronquilitis que agiten a niños grandes, a niños de más de 6 meses y antes de aplicarlos, de una manera arreglada, se hace un ensayo terapéutico con nuestro paciente en concreto. Por último, la última medida terapéutica que podríamos aplicar es un antiviral llamado erivadrina que se usa solo en casos de bronquilitis graves que afecten a cardiópatas, neumópatas o inmunodeprimidos. Se puede prevenir la aparición de bronquilitis por virus respiratorio sincitial. La prevención consiste en la administración mensual de un anticuerpo monoclonal llamado palibizumab y el palibizumab está solo indicado, solo únicamente indicado en grandes prematuros y en pacientes con disiglasia broncopulmonar durante los meses de riesgo, durante periodos de epidemia. La principal secuela a tener en mente en la bronquilitis aguda es que aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes que sufrieron una bronquilitis aguda tendrán en un futuro bronquitis de repetición. Esto es asma. Vamos a hacer la pregunta número 63 de nuestro test de primera muerte. Lactante barón de tres meses de edad que desde hace dos días presenta un cuadro de rinorrea serosa con estormositos y tos seca acompañado de rechazo de las tomas. Voy a acudir a urgencias por presentar un cuadro de dificultad respiratoria con taquimnea y tosiglante paroxícita. En la exploración física destaca anjebrícula de 37,7, regular estado general, acionótico, aleteo nasal y tiraje sub e interpostero. En la oscultación pulmonar le llama la atención la presencia de desiglancias expiratorias difusas con expiración alargada. Le hace un hemograma en el que objetiva tres millones y medio de hematíes, una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, un hematoglito de un 32%, los conceptos totales de 7.000, con 50% de neutrófilos, 35% de linfos y 5% de monocitos. Y en la placa de toral es un objetivo de hiperinsumulación pulmonar unilateral. Bueno, ¿qué tiene este paciente? Pues tiene una bronquiolitis aguda. ¿Por qué tiene una bronquiolitis aguda? Pues por la clínica. Es el primer episodio, no se nos dice para nada a lo largo del enunciado que el paciente ha tenido cuadros similares. Primer episodio de dificultad respiratoria con similancias, de causa infecciosa, no olvidemos que este paciente tiene febrícula y el niño tiene menos de dos años, tiene tres meses en concreto. Bueno, tiene una bronquiolitis aguda. Y la pregunta que nos hacen es, señalo lo falso respecto a la evolución clínica de esta enfermedad. Primero, la fase más crítica son las primeras 48 a 72 horas después del comienzo de la tos y la diéstria. Bueno, maticemos que la dificultad respiratoria en estos pacientes sigue una clara evolución ascendente primero y descendente después. Aparece el trabajo respiratorio, va progresando, va progresando, va progresando hasta que se acarta al máximo, como dice la opción número uno, en las 48 a 72 horas después de su aparición, y a partir de ahí, ¡pum!, el paciente pasa a normalizarse progresivamente. Por lo tanto, la opción número uno es correcta. Dos en menores de un mes puede cruzar con pausas de arneas con escasez clínica respiratoria, eso es correcto, y también nos sirve para deducir que la bronquiolitis que afecta a pacientes neonatos, a niños en menos de un mes, rigen un ingreso hospitalario, dada la posibilidad de la aparición de una pausa de arneas. Después, dice la opción número tres, después de la fase crítica, mejora muy rápidamente. Cuatro, la ribadrina, podría usarse en lactantes con cardiopatías congénitas o en la salón pulmonar, lo hemos visto antes, la ribadrina por bien ganada se utiliza en niñas de riesgo. Y la opción número cinco, que es la falsa, en la que hay que señalar, dice, las complicaciones bacterianas como bronconeumonía u otitis media aguda son frecuentes. Falso, tan solo dos de cada mil pacientes con una bronquiolitis aguda tendrán una sobreinfección bacteriana secundaria. Haremos a continuación la pregunta número 64. La bronquiolitis aguda vírica se caracteriza por todo lo siguiente, excepto. Uno, el virus incitial respiratorio es el agente trilógico más frecuente, respuesta correcta. Dos, el grupo de edad más afecto es el que va entre los tres y los seis meses de vida, respuesta también correcta. La opción número tres dice, en el tratamiento es de gran utilidad el uso de sedantes para evitar la agitación del niño. Por lo tanto, esta es la opción que hay que marcar como falsa. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, es falsa? Pues muy sencillo, estos pacientes sobreviven a expensas de tener un trabajo respiratorio aumentado, sobre todo de tener un gran trabajo respiratorio a la hora de expulsar el año. Si sedamos a estos pacientes, los niños van a dejar de hacer este trabajo respiratorio, con lo cual van a tener un trastorno importante de la ventilación perfusión y corren el riesgo de hacer incluso un cuadrón de éxitos. La opción número cuatro dice, los antibióticos carecen de interés terapéutico. En primera instancia, es algo que haya una sobreinfección secundaria bacteriana. Los antibióticos no tienen ningún papel, dado que es una entidad evidentemente vírica. Y cinco, la cinco es también correcta. Algunos niños desarrollan posteriormente una hiperactividad de la vía aérea. Hemos visto que entre un 20 y un 30% de los pacientes desarrollan después de una bronquitis bronquitis de repetición, esto es asma. Gracias. 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 Continuamos viendo enfermedades del aparato respiratorio infantil y vamos a explicar a continuación la fibrosis quística. La fibrosis quística es la enfermedad genética letal más frecuente en la raza caucásica. Desde un punto de vista genético en la fibrosis quística usted debe retener lo siguiente. Primero, el cromosoma afecto es el brazo largo del cromosoma del cromosoma 7. Pero no se afecta todo el brazo largo del cromosoma 7 sino que se afecta selectivamente el locus del gen CFTR. 2. Es una enfermedad autosómica recesiva. Luego se necesita la concurrencia de dos mutaciones del gen CFTR para que aparezca la enfermedad. Y 3. La enfermedad aparecerá si se sintetiza una proteína CFTR disfuncional. La disfuncionalidad de la proteína CFTR va a condicionar dos hechos clínicos. Por un lado, una disfunción exoconina múltiple y por otro lado, un sudor profuso y rico en sal. Clínica de la fibrosis quística. Denumeraremos, aparato por aparato, sistema por sistema, aquellas manifestaciones clínicas principales de esta entidad. Empezaremos por las manifestaciones pulmonares. Y vamos a empezar por las manifestaciones pulmonares porque la afectación pulmonar va a condicionar la supervivencia de estos pacientes. Manifestaciones pulmonares. ¿Cuáles son? 1. Bronquiolitis. 2. Bronquitis de repetición. 3. Tos crónica. 4. Bronquitis, trabronquitis, trabronquitis. Los bronquios se deforman. Esto es, bronquiectasias. 5. Sobreinfección bacteriana secundaria. Las bacterias que más frecuentemente sobreinfectan a estos pacientes son Pseudomonas aeruginosa, variedad mucoide, Staphylococcus aurus, Hemophilus influenzae y Santomonas cepacia. Más manifestaciones pulmonares que tienen estos niños. Neumotórax, atelectasia, hemoptisis y derivado de la afectación pulmonar crónica, derivado de la insuficiencia respiratoria crónica que a lo largo suelen tener en mayor o menor medida de estos pacientes, va a aparecer la manifestación cardíaca prínceps de estos pacientes, de los fibróticos quísticos. Un fracaso del ventrículo derecho, una insuficiencia cardíaca derecha. Además de esta insuficiencia cardíaca derecha, derivado de la insuficiencia respiratoria crónica de estos sujetos, va a haber acromaquias. Manifestaciones digestivas de la fibrosis quística. Las manifestaciones digestivas de la fibrosis quística incluyen en primera instancia manifestaciones pancreáticas. Dentro a su vez de las manifestaciones pancreáticas tendrán presente dos grandes grupos, manifestaciones exocrinas y manifestaciones en segunda instancia endocrinas. Secundariamente a la lesión exocrina del pancreas va a aparecer una mala digestión y secundariamente a su vez a esta, va a aparecer una diarrea crónica. Secundariamente a la afectación del pancreas endocrino, ojo, a tener presente a partir de los diez años cronológicos de vida de estos sujetos, va a aparecer una diabetes mellitus insulín dependiente. Independientemente del pancreas se puede lesionar otros sectores del aparato digestivo y de ello va a derivar la aparición de otras manifestaciones digestivas en estos pacientes como ilioniconial, como una entidad llamada equivalente del ilioniconial, que no es sino una obstrucción intestinal por heces endurecidas, como prolapso rectal y como cirrosis biliar. La cirrosis biliar se da entre un 2 y un 5% de los fibrosis quísticos y aboca a una situación de fallo hepático crónico y que a su vez debe ser subsanada por un trasplante hepático. Seguimos viendo más manifestaciones clínicas de la fibrosis quística y permítanme que enumere una miscelánea de ellas. Deshidratación con alcalosis metabólica hiponatrénica e hipoclorénica, esto sea por la aparición de un sudor abundante y recuensal, esterilidad e infertilidad, poliposis nasal, hipansinusitis y un larguísimo etc. Porque la nómina de sintomatología de la fibrosis quística es extraordinariamente extensa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fibrosis quística? Pues tenga en mente que el diagnóstico de la fibrosis quística no es cosa de tan solo un ítem, sino que siempre se necesitan dos ítems al menos para poder establecer este diagnóstico. Vamos a necesitar en primer lugar un argumento de sospecha y en segunda instancia un argumento de confirmación. Argumentos de sospecha posibles. Primero, clínica compatible. Segundo, antecedentes familiares. Recordemos que es una enfermedad genética. Y tercero y último, que el cribado neonatal sea positivo. El cribado neonatal se hace solo en determinados lugares y consiste en la medición de tripsinógeno inmunoreactivo en sangre. Los fibróticos quísticos tienen un tripsinógeno inmunoreactivo en sangre muy elevado. Estos son los argumentos de sospecha negativos, clínica compatible, antecedentes familiares, cribado neonatal positivo. Música Gracias. 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 Pero esto, hemos de suplementarlo con un elemento de confirmación. ¿Cuáles son los elementos de confirmación disponibles hoy por hoy? Primero, el test del sudor, también llamado ionotest, que cuantifica el ion cloruro en sudor Esta prueba tiene una limitación, es que no se puede aplicar en la prioridad neonatal O su aplicabilidad tiene una fiabilidad mínima en la prioridad neonatal Dado que los neonatos no sudan, no sudan poco, por tanto hay un alto grado de casos falsamente positivos El test del sudor lo consideraremos positivo si en dos tiempos distintos tenemos una cantidad de ion cloruro muy elevada en el sudor Como alternativas al test del sudor para confirmar la fibrosis quística disponemos de dos pruebas El estudio genético, en el cual hemos de demostrar la concurrencia de dos mutaciones Y una prueba llamada prueba de potencial nasal, que consiste en la colocación de dos electrodos en la mucosa nasal del paciente Y en la medición de la diferencia de potencial eléctrico que existe entre ambos Los fibrosis quísticos tendrán una diferencia de potencial eléctrico muy elevada, muy alta Con un argumento de sospecha y uno de confirmación, con un ítem de sospecha y con un ítem de confirmación Podremos hacer el diagnóstico de fibrosis quística Y hasta aquí nuestro breve paso sobre las enfermedades del aparato respiratorio en el niño Perdón, antes de entrar con las enfermedades infecciosas vamos a practicar a continuación varias preguntas sobre fibrosis quística La pregunta número 65 dice así Paciente de dos años de edad que consulta por estancamiento ponderestatural Y entre cuyos antecedentes personales destaca en el último año la presencia de sospecha repetidos de bronquitis Con regular recuperación posterior persistiendo una tos crónica Además presenta diarrea intermitente sin acompañarse de fiebre ni vómitos ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Enfermedad celíaca, tuberculosis, asma, fibrosis quística, défilid de alfa 1, antitripsina Entonces analicemos estas opciones Una enfermedad celíaca no puede ser porque en la enfermedad celíaca no hay manifestaciones pulmonares típicas Una tuberculosis tampoco podemos pensar que sea lo que el paciente tendría Una historia de febrícula, sudoración, etc. etc. y es raro la sintomatología digestiva Un cuadro de asma tampoco parece que sea dado que en el asma no tiene por qué haber cuadros diabéticos La opción 4 es la que hemos de marcar como correcta dado que en la fibrosis quística hay una conjunción clínica De diarrea crónica, tos crónica y estancamiento ponderoso Un déficit de alfa 1, antitripsina tampoco va a ser porque el déficit de alfa 1, antitripsina Es raro que en la edad pediátrica curse con manifestaciones pulmonares Puede ser más típica en la edad pediátrica la sintomatología hepática Ectericia, hipertransaglaseña, cirrosis fadiohepático, etc. etc. Pregunta número 68 La pregunta número 68 también nos habla sobre fibrosis quística En el tratamiento de la fibrosis quística no es cierto que 1. La fisioterapia respiratoria alarga la supervivencia Este hecho es correcto También alarga, no solo alarga, mejor dicho, la supervivencia Sino que también mejora la calidad de vida de estos pacientes Los productos enzimáticos micronizados disminuyen la estatorrea Los pacientes tienen diarrea por mala digestión secundaria A una insuficiencia pancreática exocrina Y la manera de revertir esta es a través de la administración exógena de enzimas pancreátricas La opción número 3 dice Se necesita aportar suplementos de vitaminas liposolubles a la dieta Es correcto Nuestros pacientes administraremos vitamina A, D, K y E La opción 4 es la que hay que marcar como falsa Dice La colonización de la vía respiratoria por pseudomonas aeruginosa es fácilmente revertida con la antibioterapia adecuada Falso La pseudomonas aeruginosa, la vía de bucoides, es el colonizador crónico principal de la vía aérea de estos niños Y esta colonización es difícilmente revertida Dice la opción 5 En ocasiones son necesarios Pero lavados y la aspiración tráqueo bronquial broncoscómica Como en cualquier cuadro pulmonar crónico Y para evitar un deterioro progresivo del estado pulmonar y de la función pulmonar Hemos de ser invasivos, hemos de ser agresivos a la hora de establecer un diagnóstico etiológico Para proponer el mejor de los tratamientos posibles Ahora sí, vamos a pasar al bloque de enfermedades infecciosas del niño Sobre todo detallaremos las enfermedades exantemáticas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.